Sniper Para algunos, el arma más difícil de usar Para mí, mi mayor ventaja Pero, vamos desde el inicio La primera vez que usé un sniper fue por allá en Afganistán, Guerra del Golfo, 1900 Fue en Black Ops 2, güey Yo tenía 12 años y para ese punto, mis metas en la vida eran 1. Ser futbolista Spoiler, me chingué la rodilla y valió madre 2. Entrar a FaceClan Que, por si no eres tan virgen como yo, era un clan de gente aún más virgen Que hacían jugadas... complicadas Sí, complicadas Pero, por más que yo seguía jalándome, digo, jugando, y jugando, y jugando Black Ops 2 No mejoraba ni más a veces Y casi a punto de tirar mi PlayStation a la BASURA Se me ocurrió una idea Si practico otros juegos de Sniper, ¿mejorará mi habilidad? Quiero decir, supongamos que mi nivel actual en Call of Duty es este Pero si también juego puro Sniper en Fortnite, Star Wars, Ghost Wars, plantas contra zombies, y muuuuuchos más Cuando regrese, seré mucho mejor Por eso hoy, probaré mi teoría jugando a solo Sniper en todos estos juegos Y además, tendré que matar a 10.000 personas en total Empezando con... Call of Duty Modern Warfare 3 O mejor dicho, el mismo pinche juego de 2011 con otro título Y verás, Call of Duty es el dios de los Snipers No solo porque aquí nacieron memes legendarios como el Oh my god, bro, bring a camera También porque aquí se crearon las 4 técnicas de Sniper Que veremos por todo el video Primero, hardscope Traducción, eres mierda Consiste en quedarte apuntando 2 horas y disparar cuando veas al pendejo Dos, quickscope Traducción, si lo sabes Porque es apuntar y disparar rapidísimo Apenas veas al cabrón Tres, noscope Traducción, tienes unos huevos Tres, porque es disparar sin apuntar Y cuatro, el 360 Das una vuelta completa en el aire, weón Y luego disparas Esto ya es solo para vírgenes Pero... Yo soy virgen Así que lograré al menos uno en el video Pero a todo esto ¿Cómo medimos mi nivel en core? Pues, para que sea interesante Lo haremos en Shipment Que, por si no te suena Solo debes saber que es el mapa más pequeño del juego Y que cada segundo Sí, me hicieron cazada 23 kills y morí 58 veces Anota ese número Porque terminando todos los juegos Volveré al mismo mapa para ver si mejoré Mientras, pasemos a Fortnite Sí, yo sé, wey, yo sé Hoy en día Este juego es una cosa tan rara Que ser Tryhard se ve así Pero ahora nos centraremos en el Battle Royale Y te presento el franco tirador Segador Sí, tienen que mejorar el nombre Tiene cinco balas Apunta bastante rápido Pero... No mata de un solo tiro Y mira, si tuviera que definir con una palabra Lo que llevamos hasta ahora Battle Pity sería rápido Porque no manes Tienes que apuntar Moverte Recargar Saltar Disparar Pito Emputiza Subre Pito otra vez Pero Fortnite sería táctico Al ser un Battle Royale Tienes la opción de posicionarte en lugares estratégicos Y fue justo lo que hice Como estás viendo Siempre estaba arriba de una montaña Una casa Un árbol Como dijo Stephen Hawking Mi mayor pedo en Fortnite son dos cosas Uno No encuentro el puto Sniper Neta, acabé varias partidas donde ni lo vi al cabrón Y dos Si mueres Debes volver a repetir el tortuoso proceso de buscar partida Ver un pendejo bailando en el lobby ¿Dónde caemos, gente? Glutear Ver otro pendejo bailando en resumen Es un juego lento Aún así Conseguí 24 kills Y aunque solo tuve una victoria Siento que estoy mejorando Por eso, anótalo Y seguimos con Sniper Ghost Warrior Aguanta Sé lo que estás pensando Oh, así es Así es La probabilidad que conozcas de este juego Es aún más baja que la de tener sexo Pero créeme Vas a querer jugar esta madre Sobre todo por Pero se pone aún mejor Pero se pone aún mejor Para por fin Llegar a lo chido A lo lejos se ve un complejo lleno de Miles and Rush Y debes ir matando uno por uno Hasta encontrar a Lara B Y es muy distinto a los otros juegos Porque ve dónde estoy apuntando Y ahora ve dónde va a caer la bala Es más, la distancia y el cálculo son tanto Que nada más mira cuánto tarda en llegar la bala Dios, qué sexy se siente Y no me creerás Pero hay un juego que se siente aún más sexy Ya llegaremos Igual maté a 120 personas Y haciendo la suma hasta ahora Vamos 167 kills Vaya mierda Vaya mierda Faltan un chingo pa' las 10 mil Más vale que el siguiente juego sea una Unche masacre Y... Esplandas contra zombies Garden Warfare 2 Y mira, mira Mi dedo No se desuscriban, por favor Este juego se parece a Call of Duty En el sentido que también hay un mapa Y de cada lado un equipo Pero... Este es de plantas y este de zombies Lo que significa que hay dos snipers Empecemos con las plantas Y te presento el cactus Daño 69 Cactus Sí Iba A ver Te tengo una buena y una mala La buena es tu hermana Y la mala es que soy una mierda En este juego Cuando empecé Solo jugaba por el centro del mapa Y claro Me destrozaban Pero cuando descubrí que Como sniper debes moverte por las rodillas Y disparar a los del centro Baste de matar 0 a 2 Que sé que no es mucho Pero al menos es más de lo que hizo AMLO En 6 años También es el primer juego Donde tienes poderes En el caso del cactus Pones una barrera de papas Y sí, güey Esa madre es una papa Quien diga que es una nuez Que ponga fecha y hora La verga Para partirlos la madre Una vez dicho eso Pasemos a los zombies Y el sniper es el zombie pirata Que se volvió mi favorito Porque cuando apuntas Es un sniper Pero si disparas desde la cadera Es una escopeta Lo cual me permitió Hacer un chingo de trampa Y matar mucho sin sniper xdddd Pero realmente Este juego me enseñó A como moverme por el mapa Y creo que cuando regrese a Call of Duty Se va a notar Al final hice 340 kills Y sospecho Solo un poco, güey Que el siguiente juego No me va a servir De ni vergas Porque estamos hablando De Sniper 3D ¿Quieres saber algo curioso De este juego? Pues búscalo en Google Porque no sé ni vergas ¿Y te acuerdas Que antes definimos Los juegos con una palabra? La de este sería Mierda Si fueran dos palabras Sería Puta Mierda Porque es un juego de teléfono Y menos mal Que es gratis Porque sería muy jodido Gastar un centavo En esta chingadera Que básicamente Son misiones de Ya sabes Hey, cabo Hay un malandro Que le va a la América Termina su sufrimiento No te estigas Entonces te metes Haces un con esta barrita Y Y nos vamos Fin No hay caída de bala No hay curvas Como en Ghost Warrior Y aunque intentaron Copiar esta animación Verguísima De la bala volando Se ve de la chingada Porque mira Le pegas y No mames Como si le hubieras Dado un balonazo En el recreo No me jodas Y efectivamente No aprendí Ni vergas De este juego Pero Eso sí Sumé otras Cien Kiss Y ya que estamos A la mitad Creo que estaría Chingón Volver a Call of Duty Para ver Si vamos Mejorando O definitivamente Me estoy haciendo Bien pendejo Y voy a dejar Que este montaje Hable Por si Efectivamente Mami Soy la mamada Aún no quise Practicar En shipment Porque eso Será hasta el final Pero me siento Mucho más Cómodo Leo sin miedo Me pongo En mejores lugares A punto Donde sé Que hay gente La neta Esperaba un fracaso Pero sorprendentemente Mi game sense Mejoró mucho Gracias a los otros Juegos Sumé 220 Kiss Pero Aún me faltan Otros juegos Más rápidos Tácticos Pero sobre todo Difíciles Como el siguiente Call of the Wild Un juego De cazar animales Que es el más Pinche difícil De este video Porque mira En todo lo que llevamos El desafío Al usar Sniper es Usar el puto Sniper Ya sabes No socar Pero aquí Hay cientos De cosas Más O tú crees Que llegas Ves al venado Lo saludas ¿No? ¿Qué pedo? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Le disparas Tranquilamente? Pues no Primero Debes encontrar Al pinche venado En este mapa Masivo Siguiendo sus pisadas Y escuchando sus pasos Spoiler Está bien cabrón Segundo Debes no asustar Al pinche venado Que con que sienta Que lo estás ahí Acosando un poquito Te va a denunciar Con la fiscalía Y ponerte en el tendedero Tercero Debes cuidar Tu olor Escuchaste bien Tu olor Poniendo atención A la dirección Del viento Porque si no Asustas Al pinche venado Cuarto Debes tirarle En un punto vital Porque si no No se muere El cabrón Y quinto Debes estar relajado Porque si tu corazón Está palpitando No le vas a dar Y sé Que parece Que estoy exagerando Pero Ojalá wey En 5 horas Solo pude matar A 2 venados 2 conejos Y esta chingadera Que no se como se llama Y eso Que un venado Gracias a Jesus Christ Se bugueo Cagadisimo En estas piedras Pobre wey Si me di grasa Con todas las armas posibles Y Me intriga Yo nunca he cazado En la vida real Pero ¿Será tan difícil Como esto? Si es así Mis respetos cabrón Los leo en los comentarios Nada más no se vale poner Si wey Ayer casé 3 osas De a tu hermana Soy hilarante Y sé que solo sumé 5 kills Pero creo que es el juego Que más he aprendido La paciencia La paciencia Que cultivé wey La precisión De los tiros Manejar mi estamina Buenardo Este juego Además Se ve mejor Que la vida real O sea Que mamada Pero hablando De realistas Te presento Mi juego Favorito Del video Elite Sniper 5 Y tal vez Se burlen de mi Por lo que voy a decir Ok Porque pensé que jamás Tendría sexo En mi vida Pero Elite Sniper 5 Es el sexo Y te acuerdas Cuando dije Que habría algo Más chingón Que estas animaciones Pues Ahí te va mi reacción A la primera Kill Ok Ok Oh 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 Se viene Wey Ah Hay un cabrón Atrás Ok 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 A la Verga Sus Músculos Cabrón Ja 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 El juego Es una joya Escondida No tanto Como Kong School Island Ahí si se mamaron Pero por ahí Se van dando Esta vez Nos encontramos En la segunda Guerra Mundial Con la misión De hacer Lo que faltaba Del video Sumar Un chingo De kids La neta Creí que no íbamos A llegar A las 100 Y no vamos A llegar Pero aquí Estuvo cerca Pues primero Me sueltan En una base Nashi Donde debo Explotar Esa estructura La mierda El problema Es que Entre nosotros Hay como Mil cabrones O O Quien se decir Der Ziegenbock Si Mil Ziegenbocks Algunos Atravesándoles El cerebro Otros Acuchillándolos Fusilados Y esto va a sonar Muy psicópata Wey No autorizo Denunciarme Pero verga Que divertido Es matar Por si no te has dado cuenta Es también el primer juego En tercera persona Del video Y eso Representa Una nueva manera Completamente De jugar Pero aún así Me la peló Me adapté bien Y en un rato Ya me convertí en Revientaduros 22 Con Albur Wey Con Albur No extrañé Para nada Los venados Pero Eso sí No te voy a negar Que me ayudé mucho Porque aquí también Debe ser silencioso O te caen Todos Terminé metiéndole Como pinches 10 horas al juego Y es imposible Saber cuántos maté Pero fácil Fácil Más de mil Y ya que andamos Inspirados Vámonos directito Con FIFA No sé Lo que estás pensando Yo sé Déjate contesto Técnicamente Wey Un tiro libre Es Un sniper Si Esta información Viene directo Del capítulo Aquí está Mis huevotes Y soy una mierda En el FIFA ¿Qué esperabas wey? Le voy al Toluca Mamón Igual Suma dos kills Porque Yo digo Mami Pero pasamos Al siguiente Que es La definición De brutalidad Battlefield Porque Yo digo Simple Toma Todos los juegos De guerra Que llevamos Hasta ahora O sea Tú Tú El FIFA No A menos que Y tú Ahora Realmente Estos Se sienten A guerra No Call of Duty Es 6 contra 6 Todo controlado Este Eres un puto John Wick Contra todo un ejército Y en este También eres un puto John Wick Contra todo un ejército Pero Battlefield Si es una guerra Y si no me crees Solo Cierra los ojos Ok Y escuchen la 1 Ay papá Y es que Si no conoces Battlefield Son 64 Contra 64 En un mapa Más chivo Con 4 secciones Gana el equipo Que domine Todas Arrastrando Así Empujando Al otro Y desde El segundo Uno Me puse El sniper Y fui Una pistola Sé que El gameplay Se parece Mucho A Call of Duty No te lo voy A negar Pero eso me emociona Porque ahora Que vuelvo A ser Buen arbo Aún así Checa Como todos Los pelados Están distraídos Por tanques Aviones Y otros 63 Güeyes Y si te posicionas En una torre Como un True sniper Seguramente Se van a cagar En tu Putísima madre Pero serás El de más Kids Otra cosa Güey Aprendí a apuntar A la jeta Porque si no No morían De un tiro Incluso La caída De bala Ven a más O sea Que ver Como si hubiera Nacido Sabiéndola Y así Luego de 500 kills Al fin Es hora De volver A Shipman Gracias a la Precisión De Ghost Sniper El sigilo De Call of the Wild La posición De plantas Contra zombies La tensión En Battlefield Gracias a todos Ustedes Al fin Pude Lograr Mi sueño De Sniper Batido Al fin Al fin